El Ámbito.com Junior acabó con la saquilla, volvió a ganar, volvió a marcar y sumó su primera victoria en Copa Libertadores. Michael Rangel, autor del gol de la victoria, entregó sus declaraciones tras el compromiso ante San Lorenzo de Almagro. Buenas noches, la verdad que sí, contento por el gol, bueno por el desgaste y sacrificio que hizo el equipo. Hoy corrimos, metimos, todos hablamos por el mismo lado y bueno, se consiguió el triunfo que era lo que estábamos buscando. Todo, todo, yo pienso que fue un buen partido donde tuvimos la pelota, fuimos hacia adelante, buscamos espacio y bueno, se pudo lograr el gol. No concretamos las otras opciones, pero lo más importante es que estamos creando y bueno, estamos para grandes cosas. Bueno, la verdad que siempre me siento apoyado por todos los jugadores, el cuerpo técnico y bueno, un día donde se me dio la oportunidad de marcar y contento por eso. El cuadro tiburón ahora espera un traspiés de Melgar ante Palmeiras y de igual forma derrotar aquí en el gramado de Roberto Meléndez al conjunto peruano para así acceder a la Copa Sudamericana. Informó George de la Voz para ElAmbito.com ElAmbito.com